Hola, saludos. En nombre de todo el equipo de Mindalia Televisión, soy John y os damos la bienvenida a Mindalia en directo, donde miles de personas como tú asisten diariamente a las conferencias mundiales en vivo que organiza Mindaliatelevisión.com. Hoy está con nosotros Lucía Terol y viene a compartir la charla titulada Organiza tus finanzas, conecta con la abundancia. Lucía Terol es autora del libro Esencia minimalista, es minimalista y organizadora profesional. Ha acompañado a cientos de personas a organizar su casa, sus finanzas y su vida. Lucía invita a identificar qué te aporta valor, priorizarlo y dejar de lado las distracciones, creando orden en el entorno y el equilibrio interior. Mindalia quiere colaborar más contigo, poniendo a disposición de todos más medios para difundir conocimientos. Estamos proponiendo a profesionales y conferenciantes de todo el mundo cursos presenciales y virtuales, así como giras internacionales para impartir conferencias y talleres, además de otras formas de proyección internacional. Si te interesa o conoces a alguien que le pueda interesar, ponte en contacto con nosotros en el correo más arroba mindalia.com. Recordamos, más arroba mindalia.com. Si deseas que Mindalia colabore contigo para tener más difusión y proyección mundial. Recuerda que para participar en directo puedes utilizar el chat que hay a la derecha de tu pantalla, haciendo tus preguntas a nuestra invitada de hoy y al final de su charla las responderá amablemente. El funcionamiento es muy sencillo, pon primero la palabra pregunta en mayúsculas, seguido del país desde donde nos escribes, muy importante el país que se olvida siempre chicos, y seguido de vuestra pregunta en cuestión. Vamos a dar paso ya a nuestra invitada, a Lucía Terol y su conferencia Organiza tus finanzas, conecta con la abundancia. Lucía, buenas, ¿cómo estás? Hola, buenas noches, John, muy bien. Aquí estamos, desde Tailandia. Pues, paraíso terrenal, como quien dice. Va a ser una conferencia muy chula, seguro, así que te cedo la palabra todo tuyo cuando quieras. Muchas gracias. Gracias por la invitación, gracias por el espacio, la verdad es que es un honor poder estar aquí compartiendo. Yo, como bien me ha presentado John, me llamo Lucía Terol, trabajo en sencillezplena.com, donde me dedico a la organización de finanzas, la organización de casas, como forma de conexión con el orden interior, porque nuestro mundo exterior es un reflejo de nuestro mundo interior. Entonces, a partir de la organización exterior, podemos de alguna forma descubrir o conocernos a nivel interior. Esta charla, esta conferencia, tiene el título que comentaba John, que es la organización de las finanzas y conexión con la abundancia. Antes de nada, me gustaría clarificar que la abundancia, por supuesto, va más allá de las finanzas. Esto creo que es obvio, pero me gustaría como matizarlo. Yo hablo específicamente de la organización de las finanzas y lo uso como un vínculo de autodescubrimiento, como de conexión. La relación con el dinero es una relación que nos da mucho información y a partir de ella podemos descubrirnos. Es una herramienta que es neutra, no es ni positiva ni negativa y nuestra forma de relacionarnos con ella nos permite, de alguna forma, conocer nuestras creencias limitantes o nuestras creencias empoderantes, que son las que determinan nuestros resultados. Así, yo este hecho de organizar las finanzas es algo que he aprovechado en mi vida para poder conectar con la abundancia a todos los niveles y siento que por eso, quizás, es por lo que lo comparto. En mi vida, la verdad es que cuando la gente, yo escuchaba a la gente hablar de finanzas o hablar de este tipo de cosas y parecía que tenían siempre un background o un historial muy trágico en este sentido. Yo la verdad es que vengo de una familia de clase media, nunca me ha faltado nada, pero sí que es cierto que he normalizado que mi familia se trabajaba muchas horas para conseguir ese salario, que era un salario medio. Mis padres pueden ser como una especie de funcionarios, aunque realmente no lo son, pero siempre han tenido el mismo trabajo. Y he vivido como naturalizando el hecho de que la gente esperaba el viernes para ser feliz. Por fin llega el viernes. Estos tipos de mensajes que la gente se manda diciendo, ay sí, por fin llega el viernes. Ay sí, por fin llega el fin de semana. Como aspirando a las vacaciones y sin realmente disfrutar al 100% de la vida. Yo tenía esto tan naturalizado que pensaba que mi vida era completamente abundante a todos los niveles. Yo pensaba que tenía una pareja, relación de pareja, pues no sé, lo típico, ¿no? Es salud, dinero y amor. Y teniendo esas tres cosas, pues teóricamente tienes una vida abundante. Y podía permitirme los cursos que quería, trabajaba de aquello que yo había estudiado, que entonces la verdad es que era todo un logro, ¿no? Porque cuando yo salí de la universidad fue justo cuando coincidía con esta llamada crisis. Y conseguí de forma muy sencilla todo aquello que me proponía a nivel profesional. Pero sí que es cierto que para mí, yo trabajaba, yo vengo del mundo social, trabajaba en el ámbito primero de la cooperación internacional y después aterricé en cooperación para el desarrollo enfocado sobre todo a nivel educativo, temas de sensibilización. Y sí que es cierto que cuando trabajas en el social, pues normalmente hay mucha implicación a nivel de carga horaria. Entonces yo trabajaba 10, 11 horas, trabajaba con equipos de voluntarios, por lo que muchas veces los fines de semana tenía actividades, eventos en distintas ciudades. Y de alguna forma, yo tenía naturalizado esto en mi proceso y... pero en el fondo, en el fondo yo sabía que había algo que no me cuadraba. Yo no me levantaba con ganas por las mañanas, pedía a trabajar, acababa los fines de semana destrozada, empezaba de nuevo el lunes y la verdad es que sentía como si hubiera algo que no estaba funcionando. Entonces decidí inscribirme en una formación y tenía un montón de dudas a la hora de inscribirme en esa formación porque, claro, yo vengo del ámbito del social. Entonces he viajado por muchísimos países, sobre todo pues países quizás como Bangladesh, Senegal, he estado trabajando en distintas comunidades que quizás son comunidades que tienen menos recursos económicos. Y yo había conectado con una creencia muy potente y es que la felicidad no va vinculada al dinero. Y esto es cierto porque yo había conocido a personas con falta de recursos económicos, pero que realmente llevaban vidas muy plenas. Recuerdo en una isla en Senegal, que estuve por allí, bueno, estuve por allí trabajando y después aproveché para viajar. Y recuerdo una isla y cuando llegamos allí la gente, no sé, llevaba un estilo de vida tan natural, tan en armonía con el entorno y realmente, no sé, desprendían y emanaban tanta felicidad que yo poco a poco a través de estos trabajos fui integrando esta idea de que el dinero no era necesario para ser feliz. Pero lo integré desde una forma en la que de alguna forma empecé a generar un rechazo hacia aquellas personas que tenían mucho dinero, hacia aquellas empresas que tenían mucho dinero, hacia aquellas personas famosas que quizás salían en televisión con algún tipo de actos que yo consideraba que no eran morales. Y entonces dentro de mí había muchísimo juicio. Esto unido, esta parte más social unido a que empecé mi camino desde esta perspectiva quizás más espiritual, a partir de meditaciones, a partir de, especialmente a partir de un retiro. Hice un ayuno muy potente de un retiro que se llama vivir de luz, que son 21 días de soledad y de ayuno total como espacio de reconexión. Y en ese momento fui consciente de alguna forma de que había algo más allá que la parte social y que había algo más allá que el hacer hacia afuera y que toda mi vida había estado de alguna forma haciendo hacia afuera como forma de evadirme en relación a mi conexión hacia adentro. Cuando yo empecé este sendero, que empieza por la parte social, continúa por la parte espiritual, fui consciente de que había una parte que había dejado de lado y esa parte era la parte material. Y esa parte material tenía un vínculo, en mi caso, muy potente con los objetos, que es algo que trabajo, de hecho tengo otra conferencia que es Organiza tu casa para organizar tu vida, que trabajo sobre esto. Y una parte muy concreta y muy tangible, que es la parte de la economía, de la organización de las finanzas. A partir de una conversación hubo una persona que me preguntó ¿cuál es tu relación con el dinero? Y yo le dije ¡ay, muy buena! Yo siempre he tenido dinero, nunca me ha faltado. Y me dijo, pero... Y yo recuerdo que dije, en ese momento dije, el dinero realmente no es importante para mí. Yo he sido consciente viajando de que las personas son felices con y sin dinero, que el dinero no da la felicidad. Y me dijo, ¿tú tomas tus decisiones en relación al dinero? Y en ese momento acaba de comprar unos billetes. Y había elegido el billete que tenía más escalas, no me acuerdo cuántas horas de viaje eran, creo que eran como unas 30 horas de viaje, porque era el más barato. Y es como si, ¿sabes esos momentos que en una conversación tan sencilla, te cae la ficha y eres consciente de que aquí hay algo que no estoy viendo? Y aquí tengo una oportunidad para poder verme y para poder descubrir. Y a partir de ahí empecé a formarme en este camino de la organización de las finanzas. Pero algo que descubrí es que había como dos mundos completamente opuestos en el vínculo con las finanzas. Estaban las personas que hablaban de la organización de las finanzas como una forma de acumular, de conseguir recursos económicos. Hazte millonario en 20 días, consigue no sé cuánto en no sé cuántos tiempos, ¿no? Con esta perspectiva de simplemente atraer dinero a tu vida, con esta perspectiva de acumular en este sentido. Y después estaba la otra vertiente, ¿no? Que era la vertiente de la conexión con la abundancia como herramienta la organización de las finanzas. Pero desde una perspectiva muy espiritual, ¿no? De la conexión quizás de la vibración, de aspectos poco tangibles, ¿no? Que son las leyes universales del universo aplicadas a la abundancia, como que nuestro mundo exterior es nuestro mundo interior, atraemos aquello que vibramos. Entonces, si nosotros vibramos una mentalidad de escasez, atraemos escasez. Si vibramos una mentalidad de abundancia, atraemos abundancia. Pero a mí, estas dos visiones se me quedaban como un poco cojas. Como que por un lado era consciente de que necesitaba trabajar el tema de mis creencias, y esto lo podía hacer quizás integrando a nivel teórico las leyes de la abundancia, pero sospechaba que para poder integrarlas de verdad y para poder hacer cambios en mis creencias, necesitaba hacer actos en la materia, que de alguna forma actuasen en relación a unas creencias empoderantes. Pero no sabía cómo hacerlo, porque todas las formaciones a las que había asistido desde la otra perspectiva buscaban simplemente acumular. Y este no era mi objetivo, porque yo ya sabía que el dinero no daba la felicidad. Y hay estudios que demuestran que realmente una vez cubiertas las necesidades básicas, que tengas un mayor o menor nivel de ingresos más allá de una media, porque si tienes carencias y necesidades básicas, por supuesto que te afecta, pero una vez llegado a un límite, realmente no hay un cambio sustancial en tu felicidad o en tu satisfacción porque aumenten o disminuyan tus ingresos siempre que te encuentres en esta franja. Por lo que una vez que los estudios me demostraron aquello que yo ya creía, fui consciente que realmente mi objetivo no era acumular, mi objetivo ni siquiera era ser millonaria quizás, por ahora al menos, pero sí que necesitaba de alguna forma empezar a tomar decisiones más allá de por el dinero. Sí que necesitaba empezar a ocuparme de las finanzas, porque era algo que realmente nunca me había faltado, siempre había estado en una fase de preocupación en ese sentido. Y una de las primeras claves, una de las primeras cosas que descubrí a partir de unir quizás estos dos mundos, esta parte más espiritual y esta parte más material, fue que había una serie de patrones o una serie de claves que me podían servir en mi día a día para organizar las finanzas. Y a partir de entrar en este camino de la organización de las finanzas fui descubriendo de que había muchas cosas que no se conocían y que eran realmente importantes. Y esto es lo que quería compartir hoy contigo en esta conferencia. Algunas claves concretas que yo he descubierto y que quizás te puedan servir en tu proceso de organización de las finanzas y de alguna forma quizás te puedan servir para identificar creencias limitantes y a través del orden en la materia cambiarlas. Así es que empezamos con la primera clave que quería compartir contigo y es una clave quizás muy sencilla y muy obvia, pero que para mí fue muy importante. Y la primera clave es calidad por encima de cantidad. Y esto se traduce de una forma muy concreta y hay un efecto que se llama el efecto late, que quiere decir que los seres humanos tenemos una visión a corto plazo. Nos cuesta tener una visión a largo plazo porque estamos como muy enfocados en el presente. Este hecho o esta capacidad de nuestro cerebro en cierto sentido es el responsable directo de que nos cueste instaurar hábitos en el largo plazo porque tenemos una visión muy a corto plazo, entonces no somos tan conscientes quizás de las consecuencias en el largo plazo. Esto se ve mucho con este efecto late, que quiere decir que nos cuesta muy poco gastarnos un euro al día o un dólar al día, usa la moneda de tu país para hacer este ejemplo, te cuesta muy poco gastarte lo que te costaría un café al día, pero quizás te cuesta gastarte en un año lo que te costarían 365 cafés. Si por ejemplo yo te planteo quedar todos los días para ir a tomar algo o quedas todos los días, pues probablemente sea natural gastar un euro al día y entonces, pero después quizás si te planteas participar en una formación que cuesta 365 euros desde una perspectiva anual es algo que te piensas. Entonces yo siento que la primera clave en esta organización de las finanzas, la primera primera, es primero llevar un control de ingresos y de gastos, traer de alguna forma la información en relación a la forma en la que gastas ese dinero, esta energía en forma de dinero, porque no deja de ser energía realmente. Y una vez que organizas esta energía en forma de dinero, probablemente seas consciente de estas pequeñas fugas de dinero que tienes a nivel diario y que de alguna forma te pueden estar limitando tu perspectiva a nivel anual. Cuando se hacen presupuestos, yo trabajo con presupuestos y cuando se hacen presupuestos, yo siempre invito a las personas a hacer presupuestos anuales, porque cuando tenemos una visión anual tomamos mejores decisiones. Muchas veces estos pequeños gastos o las que yo llamo fugas de dinero, no tienen por qué ser en todos los casos fugas, pero en muchos casos son fugas, porque son cosas que en el fondo no te están aportando valor. Esto sería lo que es una fuga de dinero. Un gasto consentido es algo que te aporta valor y una fuga de dinero es algo que no te aporta valor. Cuando nosotros hacemos nuestro control de ingresos y de gastos y le aterrizamos en un papel, esto nos da un montón de información y nos permite autodescubrirnos, nos permite vernos. Lucía, ¿es la única forma de vernos? Pues no, pues claro que hay muchísimas formas de verse. De hecho, si observas incluso tu calendario y todas las cosas que hay en tu calendario, también puedes verte. Si observas tu casa, ves los objetos que hay en tu casa, si acumulas, si no, si se mantiene el orden, también puedes verte. Si observas tu pensamiento, si vas a meditación, también puedes verte. Yo te estoy diciendo o compartiendo una de estas formas. Hay muchísimos más caminos. Este es uno que personalmente me ha traído, yo creo que es el camino que más cambios ha traído a mi vida a todos los niveles y quizás por eso lo comparto. Y pasa por esta primera fase que es algo tan sencillo, que es simplemente sacar la información. Es algo que todo el mundo tenemos a nuestro alcance, porque puedes ir apuntando durante un mes, durante dos meses, tus gastos diarios y a partir de ahí tomar decisiones. A partir de ahí, primero identificar cuáles son esas fugas de dinero y quizás ser consciente de que muchas veces no nos permitimos aquello que es más coherente, pero nos permitimos cosas que en el fondo no nos aportan valor. Por ejemplo, algo que yo siempre digo y es esta clave de calidad por encima de cantidad en la que estamos, es que es mejor que vayas una vez al restaurante, pero que vayas a ese restaurante que te encanta, que que vayas cinco veces a un restaurante que en el fondo ni fu ni fa. Es mejor que vayas una vez a un restaurante y elijas el menú del menú, aquello que realmente quieres comer, que que vayas tres veces y elijas lo más barato de la carta. Es mejor que te compres ese jersey, esa camiseta, ese vestido que realmente te encanta, que que te compres cinco que realmente no te inspiran. Esto es algo muy básico y lo sé, sé que estoy diciendo algo que es muy obvio, pero llevo mucho tiempo, llevo ya años acompañando a las personas, la organización de las finanzas y yo creo que es la clave que suele faltar más. Muchas veces no nos permitimos, no permitimos la abundancia en nuestra vida, cuando sí que nos la podemos permitir porque creemos que somos personas escasas y que no podemos aspirar a más. Es que muchas veces ni siquiera es falta de dinero, no es esa perspectiva, muchas veces es simplemente falta de organización del mismo. Así es que la primera clave que quiero compartir contigo es esta. Lo sé, es muy obvia, pero te invito realmente a ver tus gastos y a partir de ahí ver si realmente te estás permitiendo aquello que es coherente contigo en el presente y aquello que es coherente contigo en el presente probablemente te haga sonreír. Esa formación que quieres hacer probablemente te haga sonreír y seguramente si es coherente contigo en el presente te la puedas permitir porque el universo es equilibrio y todo es equilibrio, solo que quizás necesitamos un orden que permita ese equilibrio y que permita esa abundancia en forma de organización, esa abundancia, en forma de dinero que fluya en nuestra vida. Y cuando nosotros tenemos este pensamiento de escasez, debí elegir lo más barato de la carta o voy a ir a este restaurante que es el más barato, aunque no es el que más me gusta, de alguna forma estamos vibrando ahí y es lo que continuamos y lo que seguimos atrayendo. Si en cambio elegimos, aunque sea menos veces, pero elegimos ese restaurante que te encanta y son esas pequeñas decisiones las que determinan grandes cambios. Estás vibrando en relación a la abundancia y eso determina otra serie de cambios en tu vida. Así es que primera clave, calidad por encima de cantidad. Segunda clave, visión anual, que está relacionada con esa perspectiva de calidad por encima de cantidad. Tenemos que tener una visión anual en relación a nuestras finanzas, porque cuando tenemos una visión en el corto plazo no podemos tomar decisiones que son coherentes. Y con esta visión anual yo lo que invito, aunque sé que es un proceso, yo siento que es muy importante el desvincular el sacrificio del dinero. Y es algo que sobre todo en la sociedad hispana veo que está muy instaurado. Quizás también porque yo encuentro reflejos de aquello que yo estoy trabajando. Esta ha sido como la gran creencia por la que yo entré. Porque aunque en mi vida siempre ha habido mucho dinero, y bueno, ha habido dinero. Siempre he sido una persona de clase media, pero nunca la verdad es que he tenido carencias de dinero. Nunca me ha faltado dinero para comer o dinero para comprarme algo, sinceramente. Pero siempre ha habido esta idea de que necesitaba sacrificarme por dinero. Yo vengo de una familia en la que pocas personas en mi familia se dedican realmente a su pasión o pocas personas en mi familia disfrutan de su trabajo realmente 100%. De hecho, vengo de una familia en la que está normalizado esperar a la jubilación para vivir, esperar el fin de semana para ser feliz y tener algo de tranquilidad o esperar las vacaciones. Y es algo que quizás he mamado y es algo que he necesitado de alguna forma trascender y que la organización de las finanzas me ha permitido. ¿Y esto cómo me lo ha permitido? Pues desvinculando dos aspectos que parece que tengan que ir de la mano y es tiempo y dinero. Estamos muy acostumbrados a que la energía del tiempo esté vinculada a la energía del dinero. Trabajas tantas horas, cobras tanto dinero. Pero lo cierto es que realmente hay otra posibilidad de vínculo que es valor por dinero. Cuando nosotros hacemos primero el control de ingresos y de gastos, identificamos nuestras fugas y llevamos esta perspectiva anual, podemos identificar cuáles son nuestros presupuestos. ¿Con cuánto dinero estás viviendo? Si estás viviendo con un 70, 80, 90%, probablemente tu vínculo sea únicamente desde esta perspectiva de tiempo por dinero. Y probablemente tus fuentes de ingresos vengan de una única fuente. Quiere decir que tú tienes un trabajo y que ese trabajo te da los ingresos necesarios. Por media, la mayoría de las personas viven a tres meses de la precariedad total y absoluta. Quiere decir que sí. Esta es una media, hay gente que vive con más, hay gente que vive con menos. Esto es lo que se llama la libertad financiera. Si tú dejas ahora mismo de trabajar en tu trabajo principal, ¿cuánto tiempo podrías vivir manteniendo el nivel de vida que tienes actualmente? Esto se puede más o menos viendo tus ahorros. Si no tienes fuentes de ingresos alternativas, esto se puede ver de forma muy sencilla. La media dice que las personas pueden vivir una media de tres meses. Y esto da miedo porque esto determina que muchas personas tomen sus decisiones desde esa perspectiva del miedo. Porque no te puedes permitir perder tu trabajo. Y quizás no arriesgas a elegir ese camino con corazón porque estás a tres meses o dos o uno o cinco de no tener ahorros para vivir. Solo podrías mantenerte durante ese tiempo. Y esto condiciona que tomemos estas decisiones desde el miedo en relación al trabajo, en relación a cómo invertir nuestro tiempo y sobre todo en relación a no elegir nuestro camino con corazón o de alguna forma no conectar con nuestra misión y con nuestro propósito. Cuando tenemos esta perspectiva anual y sabemos cuál es nuestra libertad financiera, que equivale al tiempo que tú puedes vivir sin esa fuente de ingresos principal, de alguna forma somos conscientes de, vale, sí, aquí veo una carencia, aquí es algo que yo necesito y cómo podemos solventarlo. Y una de las formas en las que podemos solventarlo es cambiar este vínculo de energía-tiempo por energía-dinero, porque no dejan de ser dos energías, por el hecho de aportar valor a cambio de la energía-dinero. Esto se ve muy claro y es uno de los conceptos con los que yo trabajo, que es los ingresos pasivos. Yo realmente no concibo los ingresos pasivos como estas máquinas que tú plantas y de repente te están generando ingresos sin ton ni son, porque yo siento que el objetivo final no es acumular, el objetivo final es aportar valor. Cuando yo pude hacer esa conexión con el aportar valor, para mí fue muy claro. Y una de las formas en las que fue muy claro fue a través de la lectura. Yo soy una amante de los libros. No sé si te gusta leer, ¿te gusta leer? ¿Qué? ¿Compras libros? Si compras libros sabrás que estás comprando un libro por el valor que te aporta. Aunque probablemente seas consciente de que la persona ha utilizado un tiempo, yo por ejemplo he escrito un libro y estoy escribiendo mi segundo libro, y yo he utilizado un tiempo para escribir y ahora mismo estoy utilizando un tiempo para escribir, pero después una vez que ese libro sale a la venta, realmente yo ya no estoy invirtiendo más energía en ese libro, más allá de la facturación, temas de presentar los impuestos, la declaración de la renta y todo ese tipo de cosas que estás declarando tus ingresos, pero más allá de eso no hay más energía invertida ahí. Esto quiere decir que es una fuente de ingresos que no va vinculada a tu tiempo directamente, aunque así que ha habido una parte previa de preparación. Es importante que en nuestra vida haya fuentes de ingresos que sean alternativas, que no vayan vinculadas a tu tiempo, para que puedas de alguna forma diversificar tus fuentes de ingresos y que no todos los huevos estén dentro de la misma cesta. Porque cuando todos los huevos están dentro de la misma cesta, se genera una relación de dependencia que puede ser tóxica. Si todos tus huevos están en la misma cesta que es tu trabajo y de repente te despiden, se cayeron los huevos. Y esto te puede generar una carencia, que si no tienes una libertad financiera que te permita tomar una decisión o recalibrar, puedes acabar desde esa carencia buscando en esa escasez un trabajo, no porque sea algo que te aporte valor, sino porque sea algo que necesites ese intercambio de tiempo por dinero. Por eso es imprescindible, yo lo que propongo, yo tengo un curso sobre organización de las finanzas, y antes de ese curso tengo un reto gratuito que se llama Finanzas claras, en el que analizamos todo este tipo de pasos, para poder traer verdad en relación a nuestras finanzas. Y yo aquí comparto algunas claves que siento que son claves generales, pero lo cierto es que después cada uno puede traer verdad e identificar cuáles son sus creencias. Y comparto esta porque sé que es una de las que más encuentro en el mercado hispano, en la comunidad de habla hispana, y siento que es una que quizás pueda resonar contigo, pero hay muchas más. Si resuenas con esta del dinero por tiempo, sacrificio por dinero, probablemente una de tus soluciones sea generar fuentes de ingreso alternativas. Y estas fuentes de ingreso alternativas, para que sean coherentes, porque nuestro día tiene 24 horas, es imprescindible que sean fuentes de ingreso alternativas que tengan un vínculo en relación al valor. Por eso yo algo que siempre propongo en mis cursos es generar un ingreso pasivo al año. Generar un ingreso pasivo al año en un año, pues tampoco probablemente veas unos grandes cambios, pero una perspectiva de 5 o 10 años, recuerda que estamos viendo con una perspectiva en el largo plazo, esto supone un porcentaje cada vez mayor en relación a tus ingresos derivados desde esa energía de tiempo por dinero, y cada vez mayor en cuanto a tus ingresos, que se llaman ingresos pasivos, aunque de nuevo reitero que yo no creo que los ingresos pasivos sean pasivos al 100%, porque sí requieren un tiempo inicial, porque el foco, desde la perspectiva que yo comparto, no es tanto acumular, sino aportar valor. Así es que tenemos la primera clave, calidad por encima de cantidad, y la segunda clave, visión anual, visión en largo plazo, y vínculo entre energía de tiempo y dinero, y vínculo entre energía de aportar valor y energía de dinero. Poder diferenciar estas dos, y ser consciente de que en muchos casos el objetivo no es que todo tu dinero, todos tus ingresos vengan de ingresos pasivos, porque entonces, ¿qué pasaría con profesiones como los médicos, los profesores? No sé, son profesiones que además suelen ser muy vocacionales. Yo siento que el objetivo no es este, pero sí que no hay una dependencia de una única fuente de ingresos, porque cuando no hay una dependencia de tu fuente de ingresos principal, puedes tomar mejores decisiones, porque no necesitas ese dinero a final de mes, y desde aquí es mucho más sencillo conectar con esa abundancia y decidir desde ahí, y no decidir desde el miedo, desde la escasez. Tenemos la primera clave, tenemos la segunda clave, y la tercera clave es como muy sencilla, que es, si no eres feliz con lo que tienes, con lo que te falta, tampoco. Yo uso una perspectiva, un estilo de vida que se llama minimalismo, y el minimalismo parte de la base de que nosotros primero necesitamos identificar aquello que nos aporta valor, priorizarlo y dejar ir lo que no. Muchas veces lo que nos ocurre en nuestro día a día es que no sabemos exactamente qué es aquello que nos aporta valor, o no hay una coherencia entre aquello que decimos que nos aporta valor y aquello que realmente muestra cómo invertimos la energía. Por ejemplo, algo que a mí me llevó a organizar mis finanzas fue el hecho de que yo quería ser mamá. Y con mi trabajo actual, entonces, yo tenía un trabajo estable dentro de una organización, que era una organización, y es una organización maravillosa, era un trabajo maravilloso, con unas personas encantadoras, pero que requería de mí una gran cantidad horaria. Trabajaba 10, 11 horas al día, trabajaba muchas veces los fines de semana, porque trabajaba, como te decía, muchas veces con equipos de voluntarios que estaban dando o cediendo su tiempo para colaborar. Entonces, de alguna forma, los horarios eran algo que se diluía, o que quedaba ahí. Y al mismo tiempo era consciente que dentro de mí tenía esa sensación de que mi camino estaba formar una familia, y que formar esa familia era incompatible con el trabajo que yo tenía. Así es que mi camino a las finanzas vino determinado, quizás, también por ese ideal de vida, y por ese saber que yo quería, de alguna forma, tener certeza de que me podía permitir, al menos, el primer año de vida de mi hijo sin tener que trabajar. Esto fue algo, esto fue como a mí, ¿para qué? Aquello que me motivó. Yo quería aumentar mi libertad financiera hasta tener al menos 12 meses de libertad financiera para poder priorizar aquello que para mí era importante. Estaba rodeada de personas que sacrificaban o que tenían problemas para conciliar. De hecho, la conciliación en muchos países es una ilusión, no existe. Quiero decir, no hay facilidades reales en relación a la conciliación. De hecho, la baja de maternidad suelen ser entre cuatro semanas. Países nórdicos suelen tener más semanas, 16. Depende de dónde estés exactamente. Hay algunos países que tienen seis meses, pero es algo muy excepcional. Y realmente, es algo que de alguna forma puede limitar. Y la organización de las finanzas te puede permitir que haya una mayor coherencia entre aquello que tú dices que son tus prioridades. En el caso de que sean tus prioridades de la familia, que no tienen por qué serlo. Yo no estoy diciendo ni para hombres ni para mujeres que tengan que serlo. Yo siento que para mí sí que lo era. Entonces, como para mí era una prioridad y yo sentía que había una incompatibilidad, esto me inmovilizó de alguna forma a conectar con esta organización. Yo conseguí la organización y conseguí estar 12 meses o tener 12 meses de libertad financiera. Y no solamente eso, sino que actualmente vivo viajando. Estamos ahora mismo en Tailandia, nos vamos pasado mañana a India. Ahí estaremos un par de meses y vivo viajando con mi pareja y con nuestro hijo. Y los dos estamos presentes en la crianza. Trabajamos menos de 20 horas semanales y llevamos un estilo de vida que nos permite vivir con el 50% de nuestros ingresos y el resto lo tenemos diversificado de distintas formas. Lo tenemos diversificado en seis categorías y una de ellas es las necesidades básicas que equivale al 50%. Con esto te quiero decir que sí que es posible, que sí que es posible, pero sí que es posible desde una perspectiva de identificar primero tus prioridades. Yo te comparto mi historia o esta es mi aventura o así es lo que yo he vivido, pero no quiere decir que esta sea la tuya. ¿Cuáles son tus prioridades? ¿Qué es lo más importante en tu vida? ¿Ya hay un equilibrio entre ellas? Algo que yo descubrí es que mis prioridades eran todas, como que mis prioridades no era solamente la parte personal en este caso, sino que también era la parte social y la parte profesional. Para mí eran importantes las tres patas. Mi objetivo nunca fue realmente, aunque sí que fue tener libertad financiada al menos 12 meses para no tener que necesitar ese trabajo, lo cierto es que yo no tuve que dejar de trabajar porque mi trabajo es mi pasión, porque me encanta lo que hago y porque no necesito que llegue el fin de semana y porque ya no, es que me encanta lo que hago. Entonces lo único que hice fue reducir las horas. Durante el primer año de vida de mi hijo yo reduje las horas de forma que yo he trabajado solamente unas 10 horas semanales y después, a partir del siguiente año, empecé a trabajar unas 20 horas semanales que es en el año en el que estamos. cuando tú tienes identificado tú para qué puedes tomar decisiones y las finanzas te pueden servir de forma que alimenten o que sean una herramienta que permita la materialización de tú para qué y esto acaba o finaliza en la clave de que el objetivo realmente no es aplazar nuestra felicidad. Parece que siempre tengamos que que seremos felices cuando no sé cuánto. Seré feliz cuando llegue el fin de semana, seré feliz cuando lleguen las vacaciones, seré feliz cuando me jubile, seré feliz y antes también, seré feliz cuando acabe la carrera, seré feliz cuando tengo un trabajo estable, seré feliz cuando cobro no sé cuánto, seré feliz cuando tenga mi propia casa en propiedad, seré feliz cuando tenga mi propio coche, seré feliz cuando no sé cuánto y cuando aplazamos la felicidad de alguna forma lo que estamos haciendo es tomar peores decisiones porque tomamos decisiones pensando que en el presente no podemos ser felices pero con esta clave lo que te quiero compartir es la certeza de que tú ya puedes ser feliz y sólo cuando conectas con la felicidad ahora podrás conectar con la felicidad después porque la felicidad no es algo que llega desde fuera hacia adentro es algo que nace desde dentro hacia afuera por eso yo te invito especialmente en esta clave a disfrutar de este proceso de organizar las finanzas porque es algo bueno te iba a decir es algo muy divertido para mí y si es para mí algo muy divertido confío y siento que para ti también puede serlo es la energía con la que conectamos a la hora de organizar la que determina nuestros resultados porque recuerda que esta organización simplemente te está conectando con tu para qué en este caso mi para qué estaba relacionado con la maternidad pero también está relacionado con llevar una vida con propósito a todos los niveles está relacionado con otros aspectos cuál es tu para qué yo te invito quizás no ahora porque no tenemos el tiempo suficiente pero sí que te invito a que profundices en tu para qué porque la organización de las finanzas te permite esa construcción de ese para qué en esta vida con menos cosas en esta vida con más calidad pero en esta vida con más sentido esta sería la tercera clave y la cuarta clave que quería compartir contigo que es una clave muy sencilla es que muchas veces tomamos las decisiones desde una perspectiva de porque yo lo valgo he tenido un día que no ha sido un día positivo estoy estresada estoy estresado no sé pongamos el adjetivo que sea no se me ocurren los mismos adjetivos pero un adjetivo que consideremos con una perspectiva quizás que te puede movilizar a tomar una decisión que sea porque yo lo valgo por ejemplo pues he tenido una reunión con mi jefe que no ha ido bien o que me siento frustrada quizás y desde esta frustración voy a la panadería y me compro un dulce procesado empaquetado con una cara sonriente en el paquete no sé es un error en flow cuando tomamos esas decisiones desde el porque yo lo valgo y esas decisiones muchas veces llevan un vínculo económico detrás que está muy relacionado con la compra compulsiva o la compra como terapia lo que está ocurriendo es que estamos tomando decisiones desde una perspectiva biológica hormonal te explico el porqué cuando nosotros tenemos hacemos una compra adquirimos algo tenemos un pico de dopamina hacia arriba y este pico de dopamina nos da una sensación de satisfacción temporal es como a nivel biológico es como actúa el azúcar no sé si sabes como actúa el azúcar que nos da cuando tomamos algo muy dulce no estoy hablando del azúcar presente en las frutas estoy hablando del azúcar procesado o del azúcar refinado o algo que es directamente dulce una bebida azucarada te da un pico hacia arriba y después el organismo para estabilizar baja hacia abajo rápido entonces esto nos genera una sensación de montaña rusa ocurre lo mismo con las compras y ocurre lo mismo porque yo lo hago cuando crees que estás haciendo algo por ti realmente te estás metiendo en esta montaña rusa emocional que te compras algo que en el fondo probablemente no necesitas o que no te aporta valor o que ni siquiera te sienta bien a nivel quizás de alimentación y después esto te da un bajón ¿por qué? porque después te sientes mal porque te has comido eso y te has saltado la dieta o te has comprado ese jersey y esta camiseta que en el fondo pues no te aporta valor y has invertido en energía tiempo y dinero en ella y entonces es importante que seamos conscientes de que este porque yo lo valgo es algo que no estás haciendo por ti y la mejor forma de tomar decisiones por ti y no me equivoco al decirlo la mejor forma de tomar decisiones por ti es tomar decisiones por el planeta en un mundo finito un consumo infinito es insostenible no es posible entonces cuando nosotros nosotras tomamos decisiones en relación al planeta pensando en el planeta a ver si yo pienso en el planeta me compraría este jersey pues probablemente no porque en el fondo no me aporta valor vale pues si naces esa compra por el planeta quiere decir que es algo que en el fondo no necesitas sino te está aportando valor y desde aquí tomarás mejores decisiones para ti en vez de comprarte este dulce empaquetado probablemente te compres una pieza de fruta o otro tipo de alimento y esa decisión por el planeta será una mejor decisión también para ti porque el uno es todo entonces cuando decidimos por el todo realmente también estamos decidiendo por el uno y esto es como una clave muy sencilla que quería compartir que es la importancia de tomar decisiones fuera del porque yo lo valgo que creemos que es algo desde el amor propio y lo cierto es que cuando tomamos decisiones por el planeta es cuando estamos tomando decisiones en relación a este amor propio algo con lo que me gustaría acabar porque sé que ya estoy con justita de tiempo es la idea de que muchas veces las campañas de neuromarketing se llaman neuromarketing al marketing que está basado si quieres 5, 6, 7 minutos no te preocupes perfecto genial pues justo el tiempo tienes un poquito más de colchón si quieres hasta 10 minutos no hay problema genial mira la abundancia es justamente el tiempo que necesito me gustaría compartir la idea de que muchas veces estamos sometidos a campañas de neuromarketing ¿qué quiere decir el neuromarketing? el neuromarketing es cuando la neurociencia se aplica al marketing la neurociencia explica nuestros comportamientos nuestras tendencias de comportamiento a nivel biológico y sobre todo a nivel cerebral el neuromarketing aplica esto a nivel de marketing para que nosotros compremos nuestras compras no son racionales nuestras compras son emocionales aunque nosotros creemos que compramos desde una forma racional lo cierto es que compramos desde una forma emocional y justificamos desde una forma racional te lo explico con un ejemplo muy muy claro y te voy a hacer la voz de la teletienda de la campaña de publicidad de la teletienda porque seguramente te suene ¿te cuesta dormir por las noches? ¿te levantas sin energía? ¿te gustaría levantarte fresca como una rosa? compra este colchón azul no sé si has escuchado alguna vez una campaña pero todas tienen la misma base que es pain dolor gain ganancia claim como la solución ¿no? el dolor primero conectas con el dolor de la persona están conectando con tu dolor y yo veo esa campaña y digo sí, sí yo tengo problemas para dormir por la noche ganancia ¿te gustaría levantarte fresca como una rosa? sí, sí me encantaría levantarme fresca como una rosa solución compra este colchón azul y tú compras ese colchón azul porque realmente te cuesta dormir por las noches y te encantaría levantarte fresca como una rosa ¿qué es lo que pasa? que la solución no está vinculada realmente con el dolor y nosotros compramos por el dolor pero muchas veces no hay un vínculo directo ¿esto qué conlleva? pues que yo después me siento fatal porque me compro este colchón azul que he invertido una energía de tiempo y dinero y realmente sigo durmiendo mal ¿por qué? porque la causa final de que yo duerma mal por las noches probablemente es que estoy estresada o que o que tengo un bebé y que se despierta cada dos horas o lo que sea pero solo cuando identificamos cuál es la causa real podemos hacer compras con conciencia compras con sentido es importante que sepamos cómo trabaja el neuromarketing para desde ahí poder actuar con más sentido a la hora de realizar estas inversiones a la hora de realizar estos gastos de energía de dinero una clave que es muy muy sencilla a mí me encanta tener claves sencillas que comparto porque creo que que no es necesario muchas veces generar claves muy complicadas y una clave muy sencilla es nosotros tomamos decisiones desde esa perspectiva del cerebro reptiliano que es el primero que se activa ante una amenaza entonces me cuesta a mí por las noches necesito eso amenaza compra y normalmente hay una carencia de tiempo tienes 5 minutos para esta oferta un día y vas ahí viendo el tiempo como va descendiendo esto se usa mucho en las campañas sobre todo a nivel online apúntate a este curso tienes 3 minutos y tú ¡ay! se trabaja con la escasez porque es algo que motiva a este impulso emocional ¿cómo hacemos para tomar decisiones con más conciencia desde esta inversión energética en forma de dinero? parar tan sencillo como parar y escribir escribe y escribe vale, sí pues yo quizás me cuesta dormir por las noches ¿por qué creo que me cuesta dormir por las noches? ¿realmente este colchón azul me va a solucionar el tema del sueño? y quizás sí pero lo importante es que descubras eso a nivel racional que conectes con las otras partes que no sea simplemente esa conexión con el dolor porque la mayoría de nuestras compras que son compras que llenan nuestras casas y llenan nuestros presupuestos de gastos que no necesitamos vienen de vacíos internos que creemos que podemos llenar a partir de adquirir un objeto y esto no es real nunca nunca podrás llenar un vacío interno a través de un objeto o una relación o una actividad la única forma de conectar con ese vacío es sentirlo es ver qué información nos da qué mensaje nos está trayendo y para identificar esa información y ese mensaje lo mejor que podemos hacer es escribir y es algo tan sencillo la próxima vez que te plantees comprarte algo tres minutos escribe escribe en relación a por qué crees que lo necesitas y a partir de ahí toma tu decisión y siempre que puedas yo lo que digo es aplaza la compra no sé que sea una necesidad básica aplaza al menos 24 horas porque desde ahí activas todas las otras partes del cerebro y sobre todo te reconectas porque es desde esa reconexión no desde ese dolor desde el que podemos tomar mejores decisiones y con esto bueno esto es lo que lo que quería compartir hay también una pequeña clave que quería decir tú al menos dejarte lanzarte este mensaje es algo que requiere mucho tiempo pero muchas veces hay conceptos en la organización de las finanzas que nos pueden generar cierto rechazo y yo te quería simplemente compartir que hay opciones alternativas en relación a estos conceptos un ejemplo de esto sería las inversiones muchas veces cuando hablamos de inversiones nos imaginamos al lobo de Wall Street ahí en la bolsa invirtiendo bueno pues desde esta perspectiva de acumular de simplemente buscar ese retener a nivel económico que muchas veces se confunde la valía por tener un cierto estatus que esta es una de las confusiones que llevan en muchos casos a acumular pero sí que es cierto que hay otras posibilidades de inversión y que realmente cuando nosotros tenemos el dinero en el banco en nuestra cuenta de ahorro estamos perdiendo dinero debido a la inflación en el 99% de los países de habla hispana si tú tienes tu dinero en el banco se está devaluando lo que no quiere decir que estés perdiendo dinero físico es decir si tienes 10.000 de aquí a un año quizás tenga 10.050 o algo así porque realmente los intereses están súper bajos lo que quiere decir es que lo que tú puedes comprar con esos 10.000 de aquí a 5 años o aquí a 10 años aunque tengas 10.100 será mucho menos esto se llama la inflación la devaluación del dinero entonces es importante que sepamos también estos conceptos y que hay otras opciones de que tu dinero te genere beneficios desde una perspectiva ética que hay inversiones éticas hay inversiones desde 50 euros hay otro mundo y ahora simplemente te doy la pincelada invitándote a que si es algo que te interesa que investigues en este sentido porque hay de hecho tienes vídeos míos en mi canal de YouTube con información sobre esto pero hay más opciones y simplemente con esto me gustaría acabar porque siento que muchas veces nos falta educación financiera y que la educación financiera de alguna forma siento que nos puede facilitar la entrada a esta conexión con la abundancia que repito desde luego la abundancia va muchísimo 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 más allá de la conexión con las finanzas y al mismo tiempo también es cierto que la conexión con las finanzas es una de estas ramas de la abundancia porque es la abundancia está presente en tu vida a todos los niveles también lo estará desde el punto de las finanzas y con esto me gustaría acabar y bueno darte las gracias si has llegado hasta aquí y será un placer responder a las preguntas que tengáis en relación a estos temas si hay alguna pregunta gracias pues Lucía muchas gracias por toda esta información llegamos al final de la charla muchas gracias por compartirla de nuevo por nosotros antes de pasar a hacer las preguntas quiero recordar a todos que Mindalia es una ONG sin ánimo de lucro que tiene como uno de sus objetivos ayudar a difundir el conocimiento humano e impulsar la solidaridad en todo el planeta una forma importante de colaborar con nosotros es suscribiros al canal de YouTube de Mindalia ya que al hacerlo le estáis reportando a la plataforma de vídeos la importancia que tienen para ti nuestras informaciones y YouTube las difunde con más personas en todo el mundo además si crees que tienes información importante que compartir quieres dar una conferencia o que te entrevistemos entra en Mindalia Televisión en la sección colabora que está en la parte del menú superior de la página web y rellena el formulario de ofrecer conferencias ahora sí vamos a ir con todas las preguntas que nos están llegando comenzamos con Esmeralda Ramírez desde Colombia nos dice ¿qué tengo por sanar si quiero tener dinero y no lo tengo? eso solo lo sabes tú cuando nosotros hacemos por eso yo siempre invito no me salía la palabra invito a las personas a hacer un control de ingresos y de gastos cuando nosotros llevamos el control de ingresos y de gastos lo llevas por al menos dos o tres meses verás tu forma de gastar y esto te dará información en relación a tus creencias limitantes que están detrás nuestros resultados son siempre los frutos de nuestras creencias que son las raíces hay alguna serie de creencias yo trabajo mucho con eso en la formación que tengo hay una serie de creencias que son las creencias como generales estándar en relación al dinero pero hay muchas más una de estas creencias puede ser el sacrificio tengo que sacrificarme por el dinero puede que esta sea una creencia tuya o puede que no pero probablemente cuando hagas la organización de tus finanzas desde esta perspectiva de control de ingresos y de gastos descubrirás mucha información en relación a esto muchas de nuestras creencias vienen por patrones culturales lo que se dice en tu país sobre el dinero qué se piensa de la gente con dinero qué piensas tú de la gente con dinero cómo te hace sentir eso muchas de nuestras porque muchas veces y esto era una creencia mía comparto creencias mías yo puedo hablar de mi experiencia sobre todo bueno sobre todo solo y es que los ricos son malos yo venía de de cooperación internacional de viajar de trabajar en muchos países con pues que había falta de recursos económicos y mi perspectiva era que los ricos eran malos pero lo cierto es que yo pensaba que era el dinero que hacía malas a las personas cómo voy a tener yo dinero si creo que el dinero hace malas a las personas es imposible que con esa creencia yo atrayera dinero a mi vida o no me costase atraer dinero a mi vida entonces qué pasa yo fui consciente que realmente el dinero es una energía no es el dinero el que hace malo bueno el dinero le da un altavoz a alguien que ya es así entonces quizás ahora se ve más pero eso ya estaba dentro de la persona entonces esto te comparto por si es algo con lo que puede resonar pero cuando tengas la información plasmada de tu forma de gastar o de tu forma de sentir o qué piensas cuando pagas qué piensas cuando recibes dinero te cuesta dar dinero te cuesta recibir todo esto te da información y tenemos los programas que vienen por patrones culturales que es lo que se dice en tu país y también por patrones familiares que es lo que se dice en tu familia ¿qué te decían de pequeña en relación al dinero? yo recuerdo una frase que decías mi padre que era el dinero no crece en los árboles ¿qué te decían a ti? ¿qué has escuchado tú? este tipo de frases de alguna forma han condicionado el hecho de que tú crees una serie de creencias en relación al dinero que determinan tus frutos si tú ya has visto que tus frutos no están vinculados a la abundancia desde esa perspectiva de las finanzas ya sabes que hay algo en las creencias que lo está limitando y esto es enhorabuena ya has visto esto ahora el paso es identificar las creencias y después trabajar con ellas no te responde exactamente en relación a tus creencias porque siento que solo lo sabes tú pero espero Esmeralda que estas ideas te puedan orientar en relación a los próximos pasos nos vamos a ir con Familia Rosario Herederos nos dice ¿cuál es la vibración del dinero? que alguien me lo explique el dinero no tiene una vibración determinada es la vibración que tú le pongas es neutro ¿qué vibración tiene una lechuga? pues depende como tú la cocines no es la intención lo que determina la vibración del dinero es la intención yo puedo hacer una donación desde una perspectiva de carencia desde una perspectiva de sentirme superior a la persona a la que estoy donando o puedo hacer una donación desde una perspectiva de amor y de compasión la donación son 100 euros en un caso y 100 euros en el otro la energía de ese dinero cambia porque lo que determina la energía del dinero no es el valor económico de la moneda sino la intención no es esa vibración la que se transmite a través de esta energía ¿cuál es la energía de tu tiempo? pues depende de la emoción de la intención que tú estés poniendo en cada acto que realizas pues lo mismo con el dinero es una herramienta es neutra es la intención que le ponemos de hecho muchas veces la parte más importante en la hora de de la organización de las finanzas eso sería como siguientes pasos aquí estamos con una fase muy inicial pero siguientes pasos sobre todo es el trabajo con la intención porque es la intención la que determina tus resultados hay un libro muy bonito sobre esto de Wayne Dyer que se llama El poder de la intención te lo recomiendo si sientes que es algo que te puede aportar valor y para mí fue algo muy significativo el darme cuenta de esto de que no tiene una determinada vibración sino la vibración que tú de alguna forma transmitas a partir de esta herramienta que es simplemente es una herramienta que nos sirve en nuestro día a día como forma de intercambio ya está vamos a continuar nos vamos hasta Ecuador con Sofía Rivera nos dice ¿cómo hacemos cuando para obtener algo de calidad es más costoso y no caer en la cantidad? pues es calidad por encima de cantidad yo creo que es a partir de la organización es que creo que me estoy repitiendo pero bueno es que siento que es la base a partir de ver tus ingresos y tus gastos reflejados podrás identificar tus fugas de dinero yo todavía no he conocido a nadie que no tenga fugas de dinero entonces a partir de identificar tus fugas de dinero recuperas ese dinero que puedes invertir mejor en relación a la calidad y quizás muchas veces tomas mejores decisiones por eso yo no te invito a simplemente ir a un restaurante que realmente te aporte valor te invito que en vez de ir a tres restaurantes que te aporten menos valor vayas una al otro no te estoy diciendo que la cantidad sea mayor la cantidad de dinero invertida sea mayor sino que la inviertas mejor esto en la primera fase después probablemente tengas pues yo por ejemplo al principio cuando hice mi control de ingresos y gastos vivía el 90% de mis posibilidades quiero decir mis necesidades básicas equivalían al 90% de mi presupuesto mis ingresos yo he gastado el 90% en necesidades básicas ahora gaste el 50% ha habido una evolución en mi organización de las finanzas también es cierto que había una evolución en mis ingresos porque he cambiado mi perspectiva y continúo en el proceso yo no estoy diciendo que yo continúo descubriendo creencias en mí no me gustaría transmitir una idea de que en mí está todo sanado porque no es cierto comparto esta parte del camino que es algo que a mí me ha funcionado pero yo siento que todavía tiene este proceso por eso quizás soy tan fan de la organización de las finanzas porque siento que te da muchísima información sobre ti mismo sobre ti misma y que te permite tomar mejores decisiones en relación a la abundancia pero en este caso Sofía la clave no sería gastar más no es aumentar ahora gasto un 50% de mis necesidades básicas como Lucía ha dicho de calidad voy a gastar un 80% no es reinvertir mejor ese 50% que ya estás gastando esta sería la clave espero que te sirva Yaneth Díaz desde Colombia bueno antes que nada deciros espectadores intentar un poco explicar vuestro caso vuestro circunstancia porque son a veces un poco preguntas un tanto escuetas un tanto directas entonces siempre cuanta más información tengamos mejor serán respondidas bueno Yaneth Díaz desde Colombia nos dice ¿por qué vivo toda mi vida endeudada y mi familia también? el tema de la deuda hay un documental muy interesante hay dos documentales muy interesantes sobre esto me están mirando muchos pero bueno hay una parte de una película que se llama El concursante la encontradas en Youtube si buscas el concursante hay una parte en la que se explica cómo funciona el dinero es un vídeo que no tiene que durar más de 15 minutos y el dinero está basado en la deuda quiero decir el dinero se basa a partir de la deuda es a partir de esa deuda que se hace en el vídeo lo explican también si te interesa profundizar sobre esto es deudocracia con esto te quiero decir que hay una tendencia a la deuda porque el sistema monetario actual está basado en la deuda sin deuda el sistema monetario actual crolaría que en castellano se dice caería no se sustentaría hay una tendencia a que las personas se endeuden porque el sistema de alguna forma está basada en la deuda entonces si todas las personas tuvieran deuda cero no habría suficiente dinero porque es un sistema que se basa en la deuda esto lo explica mejor la película del concursante hay también un par de documentales más hay uno que se llama Faith Gaze el tercero de ellos que está basado en el dinero explica cómo funciona el dinero este es un poco más complejo quizás con el concursante con que te veas esa parte en la que se explican como los caballos y se habla de las monedas puedes entender cómo funciona nuestro sistema actual con esto que te quiero decir es que hay una tendencia a endeudarse ¿por qué? porque es cómo funciona el sistema para cambiar esta tendencia pasa por un autoconocimiento porque tú descubras que hay esta tendencia que ya lo has hecho enhorabuena y a partir de ahí tomes mejores decisiones hay dos conceptos está la deuda buena y la deuda mala la deuda mala es la deuda que pagas tú y hay autores que hablan de deuda buena y es algo que también te quería compartir para que no quedara así como la deuda simplemente como algo que tienes que evitar en tu vida sino que quizás darle otra perspectiva ¿no? otro camino no soy muy fan de estos dos conceptos pero así es como se llama ¿no? deuda mala es aquella que pagas tú por ejemplo te pagas un coche y tú pagas todos los plazos esto sería una deuda mala además un coche es un pasivo lo que quiere decir que después esto va a ser una fuente de gastos continua pero eso es otro tema y el otro es la deuda buena la deuda buena es cuando es una deuda que paga otra persona o que paga otra sociedad o que paga lo que sea por ejemplo un ejemplo muy claro que se suele usar con la deuda buena es cuando tú te compras una casa pones en hipoteca y esa casa la alquilas entonces ese dinero que tú tienes en la hipoteca se va pagando con la mensualidad de las personas que están viviendo en tu casa de forma que se equilibre esto sería una deuda buena quería matizar esto para que no pensemos que la deuda hay que siempre quitarla igualmente yo recomiendo que no haya deudas y a partir de ahí que no haya deudas desde esta perspectiva de deuda mala aunque sí que hay una tendencia por eso te quería compartir que no es que haya nada roto contigo es que hay una tendencia general en relación a esto hay una invitación o un incentivo en relación al adquirir deuda y también el comentarte que hay herramientas o hay técnicas que te permiten saldar la deuda hay como tres herramientas principales o tres técnicas principales una de ellas está relacionada con los intereses empezar a pagar aquella deuda que tiene más intereses hay otra bueno son son como son como muchos conceptos en relación a esto pero primero la primera fase sería identificar pues por qué tienes esta creencia en relación a la necesidad de tener deudas una vez que tienes identificada esta creencia pues empezar a trabajar con ella algo que para mí es muy clave en relación a las creencias es que muchas veces yo trabajo las creencias no tanto desde la parte mental hay muchos caminos para trabajar las creencias yo las trabajo sobre todo desde el actuar si yo creo que las inversiones son malas pero empiezo a invertir en opciones éticas he cambiado mi creencia tan sencillo como esto sabes que muchas veces a través de la acción identificación y cambio a través de la acción estoy cambiando mi creencia entonces una vez que tú identificas cuáles son esas creencias en relación a la deuda puedes informarte en relación a los distintos tipos de deuda tienes información también en mi blog si te interesa tienes el reto finanzas claras si crees que te puede aportar valor y a partir de aquí pues tomar decisiones en relación a como equilibrar esta energía en relación a la deuda esta energía física material está también muy vinculada con la energía interna o inmaterial si hay deudas no me refiero simplemente a deudas físicas de dinero también suele haber deudas en relación a vinculadas con temas de perdón entonces esto también es algo que te lanzo ahí para que puedas ver si resuena contigo y nada darte las gracias Janet por tu pregunta y por estar aquí espero que de alguna forma estas claves te puedan orientar es un tema complejo que intento resumir para darte algunas claves que te puedan servir así que espero que te hayan servido vamos a continuar Josefa Sánchez desde Colombia nos dice desempleada y muy mayor ¿qué hacer? es otra creencia desempleada y muy mayor y ahí acabaría la creencia que sería no puedo generar fuentes de ingresos alternativas o me cuesta conseguir dinero o no sé exactamente cuál es tu creencia que está detrás de esta frase porque desempleada y muy mayor entiendo que al hacer esta frase hay una creencia limitante detrás entonces una vez identificada esa creencia limitante porque que tú estés desempleada o que seas muy mayor no es algo ni positivo ni negativo simplemente es una realidad si tú lo planteas como una pregunta sospecho que hay detrás una creencia si tú identificas cuál es la creencia que está detrás podrás ver y algo que yo siempre uso es encontrar modelos si encuentras a alguien que con tu misma edad haya generado un negocio una persona que genera su negocio siendo muy mayor con más de 50 años es el dueño de la empresa no sé cómo se llama la de los pollos creo que es Kentucky Fried Chicken que es este y este es un hombre que se quedó desempleado y él simplemente sabía hacer pollo tenía esa receta de pollo que era una receta familiar y entonces fue bar por bar vendiendo su receta y recorrió muchísimos nadie le hizo ni caso y al final en uno consiguió y ya se ha convertido en esa gran gran empresa te estoy diciendo que tienes que hacer pollos no lo que te estoy diciendo es con que encuentres una persona que haya conseguido como en este caso esta persona conseguir ingresos o incluso no sé cuál sea tu objetivo pero vinculado a tu objetivo tu para qué identificando tu para qué conectar con ese para qué podrás de alguna forma desmitificar esa creencia limitante para poder convertirlo en una creencia empoderante que te permite encontrar soluciones muchas veces estamos recibiendo señales pero nuestras creencias limitantes nos impiden verlas porque creemos que no hay opción y si tú crees que no hay opción aunque veas una señal de que hay opciones no la vas a ver porque tú crees que no hay opción entonces cuando nosotros identificamos la creencia vemos personas que sí que lo han conseguido sin esa creencia abrimos puertas a recibir nuestras señales porque entonces sí que hay opciones y podemos conectar con ellas espero que te sirva Josefa y nada un abrazo vamos a continuar en este caso Mildred Espina desde México nos dice cómo generar el hábito del ahorro y desvincular la idea de prosperidad con sacrificio también repetir muchos de los temas han dicho en la conferencia pero bueno hay que aclarar mucha gente entra también más tarde entonces bueno esa aclaración sí la parte la segunda parte yo como bien has dicho lo que voy a decir es esta en la conferencia entonces probablemente de ellas pasa la parte en la que hablábamos sobre esto de hecho es algo en lo que ha hablado bastante no voy a repetirme porque siento que pues que no tendría sentido entonces te invito a ver la parte de la conferencia en relación a energía y sacrificio para conseguir dinero y después la otra parte el ahorro ah el ahorro sí este es el temazo el temazo hispano el ahorro es nuestro tema hablo hispano porque yo siento que tenemos muchas cosas en común en todos los países de habla hispana incluyo todos los países de habla hispana y esto es de alguna forma yo creo que es una bendición porque nos permite vernos de una forma más sencilla ¿no? cuando tú identificas cosas en tus vecinos de alguna forma te permite ver tus propias cosas porque no deja de ser un reflejo sobre todo aquello que nos molesta ahorro hay mucha creencia en relación al ahorro yo no soy muy fan del ahorro quiere decir yo no creo que sea necesario ahorrar más de un 10% de tus ingresos ¿por qué? porque de alguna forma cuando estás ahorrando o cuando cuando ¿para qué estás ahorrando? a no es que estés ahorrando para algo muy concreto que entonces sería un ahorro con un foco si por ejemplo estoy ahorrando para comprarme un coche entonces tienes ahí una fuente pero cuando nosotros estamos ahorrando porque necesitamos ahorrar ¿desde dónde estamos haciendo esto? desde una perspectiva de carencia desde una perspectiva de que no creo que en el presente en el futuro cuando sea presente tendré los recursos necesarios para atender las necesidades del momento y esto es carencia esto es escasez entonces yo no soy muy fan del ahorro y no me escucharás hablar mucho de él porque siento que es algo que está muy instaurado y que creemos que la solución de la organización de las finanzas es el ahorro y no lo creo sobre todo si tu ahorro está en el banco porque entonces no tiene sentido yo siento que el dinero está para ser movido ¿no? de alguna forma porque es ¿para qué voy a retener yo? voy a guardar en una cuenta si puede estar en movimiento y puede estar aportando valor a otras personas empresas y quizás yo teniendo un beneficio en relación a esto ¿no? pero es importante es importante que veamos la energía detrás de nuestros actos si yo mi objetivo es ahorrar un 20, un 30, un 40% de mis ingresos ¿por qué estoy ahorrando? porque tengo miedo a un futuro y ese miedo a un futuro es una falta de confianza en el presente y una falta de confianza en la vida y una falta de confianza en la abundancia entonces el tema del ahorro si hablar en otro país si esta conferencia fuera en otro país mi respuesta hubiera sido diferente pero siendo los países los que somos la respuesta es esta yo no ahorraría más de un 10% de nuestros ingresos y sobre todo no tendría los ahorros en el banco después estoy dando recetas generales por favor no existen las recetas generales identifica de lo que yo diga que es aquello que resuena contigo prueba o identifica porque yo estoy diciendo una posibilidad o aquello que yo he vivido pero no quiere decir que sea tu realidad quizás tú estás ahorrando y no estés en una escasez identificas si es de una escasez o una falta de confianza y a partir de ahí identifica los próximos pasos o tanto por ciento de ahorro en relación a tu presupuesto y eso bueno aquí hay una cierta flexibilidad yo comparto de una forma quizás muy concreta en relación a las personas que he visto hasta ahora pero siempre hay excepciones y puede que tú seas una de ellas por eso prueba todo lo que te voy diciendo si te resuena para que puedas encontrar tus propias respuestas porque no hay recetas generales ni en esto ni en nada vamos a seguir con todas las preguntas pero antes vamos a hacer un pequeño recordatorio si quieres ayudarnos te voy a pedir unos pequeños gestos con los que puedes hacer un gran bien pulsa el icono de la mano hacia arriba en esta conferencia es el símbolo de me gusta de este vídeo en YouTube también puedes hacer un comentario positivo del mismo compartir el vídeo haciéndolo colaboras con Mindale y consigues que todas estas informaciones lleguen a más personas en todo el mundo por otro lado te animamos a que te suscribas a nuestro canal de YouTube es un gesto muy sencillo y una gran colaboración para todos nosotros seguimos recibiendo preguntas para Lucía muy interesante tema muy interesante exposición nos dice Mr. Piscis desde España lo mejor para crear es arriesgar e invertir no arriesgarse equivaldrá a la larga a perder me puedes repetir lo mejor para me ha faltado una palabra ahí lo mejor para lo mejor para crear es arriesgar e invertir no arriesgarse equivaldría a la larga a perder esta pregunta realmente es que me falta información en relación a qué significa crear qué está significando para Mr. Piscis crear y qué significa arriesgarse voy a responder en relación a esto voy a interpretar tu pregunta y probablemente será una interpretación entonces no no sé si es exactamente lo que quieres decir no sé si te manda alguna aclaración crear como generar entiendo también crear o generar un nuevo generar ingresos será y arriesgar y estará vinculada a la inversión probablemente sí yo creo que sí vale vamos a interpretar qué es esto entonces si crear te refieres a generar ingresos y arriesgarse te refieres a la inversión es que no sé si arriesgarse te refieres a la inversión o a salir de tu zona de confort porque si arriesgarse se refiere a salir de tu zona de confort sí quiero decir yo siento y esta es una creencia mía que puedes o no compartir entonces yo te confieso mi creencia para que desde aquí puedas tú interpretar mi respuesta yo creo que las personas somos seres en evolución que a no ser que quizás las personas iluminadas que estén en un estado en el que ya no necesiten salir de su zona de confort no lo sé porque no es mi caso pero el resto de personas o al menos yo en mi vida lo que veo es que soy una persona en constante evolución y esta constante evolución implica salir de mi zona de confort si te refieres a arriesgarse como salir de tu zona de confort pues probablemente sí muchas veces organizar las finanzas requiere salir de tu zona de confort muchas veces cuando tomamos decisiones en relación a la generación de ingresos pasivos que estén vinculados con el valor requiere salir de tu zona de confort cuando yo escribí mi primer libro estaba saliendo de mi zona de confort ahora que escribo el segundo salgo menos de mi zona de confort pero tengo otras opciones también que me implican salir de mi zona de confort incluso esta conferencia cuyo objetivo es aportar valor aunque no hay una retribución directa económica en relación a esto también es salir de mi zona de confort entonces si arriesgarse lo entendemos como salir de tu zona de confort pues sí que es necesario de alguna forma para crear salir de tu zona de confort y después si lo entendemos desde la parte de suponiendo que sea inversión si te refieres a inversión hay muchos tipos de inversiones entonces en relación a inversión hay un concepto que se llama el interés compuesto si te refieres a inversión te invito a investigar este concepto que equivale a que nosotros cuando invertimos con una perspectiva de largo plazo estamos exponencialmente aumentando los ingresos vinculados a nuestra inversión ¿por qué? porque no estamos recuperando los beneficios de la inversión cuando yo tengo uno en inversión y me da dos ese dos que me ha dado en vez de sacarlo yo lo dejo tengo tres y me da dos si ese dos en vez de sacarlo yo lo dejo me da cinco esto que se llama el interés compuesto en el largo plazo permite que que quizás tengas bueno pues crear como generar ingresos ¿no? desde esta perspectiva no sé si te refieres a esto y en cuanto a arriesgarse desde la perspectiva de la inversión yo no recomiendo nunca tener todos los huevos dentro de la misma cesta tampoco a nivel de inversiones ni con el mismo grado de riesgo entonces si vas sobre esto yo te diría que es diversificar es la clave pero si es la otra perspectiva de salir de tu zona de confort yo te diría que siento que somos personas sin evolución y que para crear es necesario salir de la zona de confort Rosario López Regaña desde España también hace una pregunta que se ha comentado en la conferencia pero nosotros la hacemos también ¿de qué consejos daría sobre cómo organizar la economía a una persona sin ingresos fijos y con una situación de incertidumbre laboral? sin ingresos fijos ingresos fijos vale bueno ingresos esto es la panacea de los ingresos fijos yo no creo que los ingresos fijos sean mejores sinceramente yo creo que muchas veces los ingresos físicos hay físicos fijos pueden dar una falsa seguridad y muchas veces personas con ingresos fijos pueden tener una única fuente de ingresos porque tienen un ingreso fijo que de alguna forma les da una falsa seguridad y esto puede llevar a que alguien tenga una única fuente de ingresos vinculada a ello porque ya tengo mis ingresos y ya me he organizado cuando las personas tienen ingresos que no son fijos esto les puede dar una cierta incertidumbre y esta cierta incertidumbre es algo que sería si tienes una buena organización de las finanzas no debería ser algo que limitase porque tú tienes una perspectiva anual a la hora de tomar tus decisiones entonces no es importante que tú cobres uno y mañana cobres dos y pasado tres porque tú estás considerando los ingresos desde una perspectiva anual entonces tener ingresos no fijos no es un problema en sí simplemente requiere tomar decisiones anuales y esto te facilita el tener ingresos no fijos facilita tomar decisiones anuales en cambio si tú te refieres a que esto es un problema probablemente sea porque entonces lo que tú tienes es una falta de ingresos que es otro tema los ingresos no fijos no son un problema la falta de ingresos sí que puede considerarse un problema y en este caso la solución o la recomendación sería generar fuentes alternativas de ingresos si no pueden ser vinculadas al tiempo que sean vinculadas al valor de hecho yo siempre recomiendo o invito a las personas a combinar estas dos facetas para que puedas de alguna forma tener los ingresos suficientes para llevar el nivel de vida que es coherente con tu presente ya está John nos dice Sole CD no nos pone desde donde nos dice estoy cortando con la creencia limitante de un trabajo convencional si tengo un trabajo de dependencia o sea es que no lo no está emitida vamos a ver estoy cortando con la creencia limitante de un trabajo convencional vale entiendo que quiere decir qué hacer si tengo un trabajo de dependencia y otro trabajo independiente cómo trabajo esa creencia es que no está bien formulada vale no sé si la he entendido bien la creencia limitante de un trabajo convencional pero ella tiene otro trabajo o solo tiene un trabajo es que claro solo nos pone si tengo un trabajo de dependencia estoy cortando con la creencia limitante de un trabajo convencional si tengo un trabajo de dependencia y otro trabajo independiente es que es así la pregunta es un poco extraña entonces entiendo cómo no sé cómo intentar explicar esa disyuntiva en el tipo de trabajo de dependencia y otro trabajo independiente a veces por eso os pedimos espectadores que intentéis formular con la más información la pregunta es muy importante si no está dada a que la interpretemos de una forma que no es la que la que pensabais vosotros gracias vale pues entiendo que tú ya has identificado que tienes esa creencia limitante Sole entonces tú tienes esa creencia tú ya has identificado que tienes esa creencia limitante que es una creencia que creo que es que a todas las personas nos han prometido o al menos a todas las personas de mi generación y después hay quien se lo creyó y quien no yo me lo creí por ejemplo estudios universitarios trabajo estable y después ya el resto como si fuera la fórmula de la felicidad que después eres consciente de que no es la fórmula de la felicidad sino una receta que no tienes claro si le sirve a alguien pero que en mi casa a mí no me funcionó entiendo que estás en esa disyuntiva que tú ya has identificado que esta fórmula no es tuya no te funciona no va para ti no es coherente pero ya sabes que tienes ese trabajo limitante que lo llamas no sé exactamente como lo has llamado el trabajo de dependencia has llamado cuando tenemos un trabajo de dependencia quiere decir que tú tienes una única fuente de ingresos por eso hay una dependencia y probablemente si lo sientes como un trabajo de dependencia sea un trabajo que no esté vinculado a tu pasión y a tu propósito diferencia entre pasión y propósito pasión eso que nos gusta hacer propósito cuando lo ponemos al servicio yo creo que la organización de las finanzas siempre la parte de esa base de ponerse al servicio tu pasión para vincularla con tu propósito si tú tienes ese trabajo de dependencia probablemente no esté y estoy suponiendo no esté vinculado a este propósito entonces lo que yo te invitaría es a que una vez ya has identificado la creencia una vez que ya sabes cuál es la carencia te invitaría a identificar una fuente de ingresos que esté vinculada a tu propósito es algo con lo que por ejemplo yo tengo un curso que es un curso sobre organización de finanzas y son muchas etapas antes de llegar ahí quiero decir hay una serie de etapas necesitamos trabajar a nivel interno antes de yo lo llamo el laberinto son etapas hacia adentro hasta que llegues al corazón del laberinto y después etapas hacia afuera hacia adentro con ahorros deudas y este tipo de conceptos porque solo cuando cambiamos dentro podemos cambiar nuestros resultados fuera si yo ahora te digo esto posiblemente te abrumes depende en la fase en la que estás si te sientes abrumado si sientes que es imposible o si sientes que no sabes cómo hacerlo probablemente necesites ir unas etapas más hacia adentro si yo te digo esto y tú tienes una idea ah sí pues por fin voy a hacer esto probablemente ya estás en esa fase de generar esa fuente de ingresos alternativa vinculada a tu propósito y esto es lo que yo te diría identifica dónde estás para identificar cuál es tu siguiente paso si es ya la generación de la fuente de ingresos o si necesitas ir un poco todavía a nivel interno para trabajar desde dentro y materializar desde ahí de una forma más armónica gracias Ole estamos al tiempo de las últimas preguntas nos quedan aproximadamente seis minutos vamos con señorito gato nos dice qué miedo o bloqueo hay detrás de una persona muy desorganizada qué miedo o bloqueo hay detrás de una persona muy desorganizada yo trabajo con el tema del orden y señorito gato gracias yo siempre digo que es la maldición del 33 esto me lo he inventado yo porque son tres palabras hacia arriba y tres palabras hacia abajo entonces nosotros acumulamos por dos causas principales o por dos razones principales el miedo al futuro o el apego al pasado tres palabras y tres palabras cómo se materializan estas tres palabras con tres palabras más que es cuando tú mantienes algo por sí acaso o mantienes que sería en relación al futuro lo tengo por si acaso eso es que no confías en el futuro y cuando es hacia atrás es el me sabe mal que a nivel hispano no sé cómo se dice como me da pena creo que es y nosotros estas son las causas principales o esta es la causa principal de que nosotros seamos personas desorganizadas o acumulemos es el miedo es el miedo y la falta de confianza en la vida de alguna forma que te lleva a acumular el desorden la desorganización siempre es exceso y falta de rituales entonces teniendo estas dos claves eso se aplica a cualquier ámbito se aplica a las finanzas probablemente tengas un exceso de gastos y una falta de rituales en relación a ellas y en relación a la casa ocurre lo mismo en relación a los objetos pero también en relación a la agenda muchas veces esta sensación de desorganización está vinculada por un exceso de actividades y una falta de rituales vinculadas al orden o a la armonización es importante que sepamos esto pero también es importante y es algo que te quiero compartir es que el orden no se nace o se hace no es que tú no se nace sino que se hace tú naciste con los ojos de un color mis ojos son marrones yo he nacido así pues yo voy a tener los ojos marrones a no ser que usen lentillas pero debajo de las lentillas mis ojos seguirán siendo marrones el orden se aprende y esto te lo quiero compartir porque yo hablo de orden porque yo he aprendido yo cuando tenía mi casa cuando tenía mi habitación en casa de mis padres mi madre llamaba mi habitación la leonera y ahora pues todo el mundo se sorprende de lo organizados que están mis espacios si yo he podido aprender yo siento que todo el mundo puede quizás por eso yo comparto esto porque este es mi proceso es el proceso de orden así es que si tú tú tienes un tema con la desorganización lo que te quiero primero comentar es que la causa es el miedo y que después es posible aprender de hecho es algo que no mejora con la experiencia sino que es algo que es necesario aprender están las fases es el aprendizaje el inconsciente incompetente que es cuando no sabes que te falta una competencia por ejemplo si yo vivo en un país en el que nadie conduce nunca he visto un coche yo no sé que no sé conducir cuando me traslado a un país donde veo que hay gente que conduce identifico que tengo una falta en esa competencia entonces soy consciente de mi incompetencia después si yo aprendo a conducir al principio estaré ahí embrague acelerador iré ahí como consciente competente que es cuando soy consciente de mi competencia de que puedo conducir y la siguiente fase es la inconsciente competencia cuando ya voy conduciendo y la hago de una forma tan natural que quizás incluso puedo permitirme pensar en otras cosas mientras que voy haciéndolo de forma automática cuando tú estás en una fase de consciente incompetente ya estás en la segunda fase entonces tú ya has identificado que hay una desorganización a partir de ahí las siguientes fases es actuar en el orden de forma consciente y después eso se vuelve tan natural que lo irradia sin tener que haya un vínculo vinculado a la energía del esfuerzo que no está completamente es natural dentro de ti te quiero compartir estas fases para que seas consciente del proceso y a partir de ahí sepas que es posible el orden y que no solo es posible sino que ay es clarificador dentro y fuera gracias señorito gato vamos a venir dos preguntas también para ir condensando rosario lópez desde españa inés mendoza desde uruguay nos dice rosario que libros recomendarías para educarnos en las finanzas y fuentes de ingresos pasivos como inversiones inés nos dice recomiendas algún portal web etcétera para aprender a invertir gracias temas libros de finanzas en mi canal sencillezcena.com tienes un post en relación a esto a temas de libros sugeridos y depende de lo que quieras es que los temas de finanzas están desde los clásicos que son esos libros que llevan décadas circulando y a partir de los cuales hay muchos que ya hay muchos libros actuales que realmente se basan en muchos de los clásicos pero tienes un post sobre eso porque en relación a lo que quieras que depende es que cuando hablamos de finanzas depende de lo que quieras y en relación a las inversiones si hay un portal o algo pues depende de lo que quieras depende de la familia de la inversión con la que quieras trabajar igualmente yo siento que muchas veces es importante que sepamos que es necesario trabajar dentro para tener resultados fuera entonces no trabajamos nuestras creencias primero es posible que no tengamos los resultados esperados lo digo porque muchas veces cuando se habla de inversiones se puede conectar con esta panacea de que yo invierto y es como no sé exactamente cómo explicarlo pero solo podrás tener buenos resultados a nivel de inversión cuando hayas trabajado previamente tus creencias sería lo que te diría entonces más allá de que puedas identificar una familia de inversión porque hay muchísimas familias de inversión yo te diría que quizás identificas aquella familia para poder investigar y formarte tiene que ser tu camino está el cuadrante de esto habla Robert Kiyosaki que es el cuadrante del flujo del dinero seguramente lo conocerás de empleado autoempleado empresario inversor la última área del cuadrante es inversor esas personas que se dedican a la inversión 100% a no ser que este sea tu área principal a no ser que tú seas una persona que es inversora yo no te recomendaría invertir muchísima energía a nivel de inversión porque veo que a veces puede ser un dispersor hay opciones de inversión que usan intermediarios no estoy hablando de fondos por favor que nadie me confunda con esto yo no estoy hablando de bancos esos son un tipo de inversión que no quiero decir ni bien ni mal pero solo especificar que no estoy hablando de eso a no ser que tu camino sea la inversión exactamente y tú seas una inversora yo no te recomendaría poner mucha energía desde ahí sino que pongas más energía en el aportar valor y formas de aportar valor porque siento que a veces este camino puede ser un dispersor y si solo tú sabes si es un dispersor o si no quiere decir si te dedicas a las inversiones o quizás te dedicas a la inversión desde la perspectiva de los inmuebles que es una de las familias o bienes raíces pues entonces adelante quiere decir es tu camino ese es tu propósito adelante pero si no es tu caso puedes ser un dispersor de aquello que sí que sea tu camino y esto solo lo sabes tú si es tu camino infórmate de las familias diferentes familias aquella que te interesa infórmate en relación a ella y si no es tu camino identifica de qué estás de qué te estás evadiendo ¿no? o en qué sentido sientes que esto es un atajo porque yo siento que en la organización en general y sobre todo en la organización de las finanzas no hay atajos todos los atajos pasan por dentro y vamos de esta forma con la última pregunta de la noche nos dice Víctor Vic Henry ¿qué papel juega el ego en este tema? esta yo cuando hablo de que las personas somos personas en constante evolución siento que de alguna forma es algo en lo que yo sigo trabajando entonces tampoco te sé decir exactamente hay cosas en la organización de las finanzas que comparto porque siento que ya son parte de mi proceso y que de alguna forma siento que ya he transitado ese camino y que puedo compartirlo en relación al ego me veo totalmente inmersa entonces no te puedo decir más allá que muchas de nuestras decisiones van vinculadas desde el ego y yo creo que eso se ve cuando decidimos sobre todo las dos energías principales que en el fondo es una energía es el amor amor o falta amor no existe la luz y la oscuridad es luz o falta de luz no existe el frío y el calor es calor o falta de calor entonces cuando nosotros tomamos decisiones desde la falta del amor estamos tomando decisiones desde nuestro personaje o desde nuestra personalidad muchas veces muchas de nuestras decisiones vienen desde ahí entonces ¿qué tiene que ver con esto? pues como cualquier aspecto que implique decisiones o cualquier aspecto que implique intención o pensamiento la organización de las finanzas tiene un fuerte vínculo con el ego por eso también tiene un fuerte vínculo con las creencias con los miedos y también una fuerte posibilidad de autodescubrimiento yo creo que por eso comparto mi pasión en relación a esto porque para mí está siendo un proceso de autodescubrimiento y un proceso también de autodescubrimiento de mi propio ego pero continúo aquí sigo trabajando en ello por eso esta es mi perspectiva en este momento no sé si de aquí a unas semanas o unos meses cambie pero lo que siento ahora mismo es que es una oportunidad de autodescubrimiento y también de cuando cuando estamos decidiendo desde miedo o cuando estamos decidiendo desde amor y desde aquí tomar mejores decisiones y de alguna forma generar más armonía con este ego que quizás en el fondo ni siquiera existe excelente conferencia muchas gracias Lucía por esta información ha sido compartida en directo con países como México Ecuador Panamá Venezuela Puerto Rico Argentina Colombia España República Dominicana o Perú a todos los que nos habéis acompañado hoy en Mindalia en directo muchas gracias por vuestra colaboración recordar que ahora la conferencia queda en diferido en www.mindaliatelevisión.com no olvidéis tampoco compartirla en vuestras redes sociales antes de terminar vamos a dar un minuto a Lucía para que se despida de todos nosotros pues nada muchas gracias a todas las personas que habéis estado en directo las personas que están siendo diferido a Mindalia por organizar esto si hay que profundizar algo más sobre estos aspectos me encuentro en sencillezplena.com ahí tengo un reto gratuito en relación a las finanzas que después presenta un curso pero ya solo con el reto gratuito mi objetivo es aportar valor así es que ya solo con ese reto gratuito confío en que si sientes que es algo que te resuena te puede aportar valor y nada por mi parte mandarte un abrazo y quizás recordar que no somos lo que tenemos no somos lo que hacemos somos lo que somos gracias muchas gracias de nuevo Lucía vamos a terminar finalizar recordando que Mindalia television.com debajo de este u otros vídeos en la descripción escrita podéis encontrar información de Mindalia para informaros de novedades programas en directo o para haceros voluntarios de la ONG Mindalia.com si es así como lo deseáis también recordaros que podéis colaborar con nosotros suscribiéndoos a nuestro canal de YouTube y para finalizar como siempre digo a todos los que hacéis posible esto a todos los que estáis ahí detrás muchísimas gracias y hasta la próxima conexión de Mindalia en directo no no virus no Gracias por ver el video.